Las pruebas nacionales FARO que arrancarían este año serán suspendidas durante el 2020 porque las condiciones provocadas por la pandemia del COVID-19 y el impacto en el curso electivo vuelven injusta una evaluación estandarizada para los cerca de 70.000 estudiantes de último nivel de secundaria. El acuerdo del Consejo Superior de Educación explica que la suspensión temporal de elecciones del curso electivo tiene como consecuencia el retraso en el desarrollo de contenidos de los programas de estudio vigentes para los diferentes niveles y modalidades educativas. El Consejo Superior de Educación a solicitud de la administración hizo un análisis exhaustivo de la posibilidad que teníamos y las condiciones para la aplicación de las pruebas FARO 2020 y realmente analizamos que las condiciones no son las óptimas, recordemos que una de las virtudes de las pruebas FARO era que los estudiantes pudieran desemvalorar sus procesos de aprendizaje y si no quedaban satisfechos con la nota, hacer todo un trabajo de mejora, iban a acompañar sus profesores. Dadas que las condiciones por la situación de la pandemia COVID-19 no hemos podido acompañar a nuestros estudiantes ni hemos podido acompañar también a nuestros docentes para la preparación de las pruebas FARO, se tomó la decisión de suspenderlas y aplicarlas en el 2021 con todas las condiciones técnicas y metodológicas que estas pruebas requieren. Así que entonces se suspende la aplicación de las pruebas FARO para el año 2021 en primaria, en secundaria y tanto en académica como en técnica, asimismo las pruebas de las especialidades técnicas, las pruebas comprensivas que hacen nuestros estudiantes de los colegios técnicos también fueron suspendidas por las mismas razones. Así es que esperamos que esta medida pues es un tema también de justicia, es un tema del equilibrio que corresponde en una situación como una pandemia donde las condiciones no son homogéneas y democráticas para todos nuestros estudiantes. Así las cosas para el curso electivo 2020, la población estudiantil de un décimo de colegios académicos quedaría exenta de la aplicación de las pruebas nacionales FARO y logrará la promoción anual y por lo tanto la obtención del título de bachiller en educación media bajo las siguientes condiciones. Lograr la promoción final de cada asignatura, módulo, periodo y subárea del respectivo plan de estudios mediante la sumatoria de los diferentes componentes de la calificación. Certificar la banda de dominio de lengua extranjera correspondiente según las pruebas de certificación previstas en el reglamento. Cumplir con todas las disposiciones o requisitos presentes en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. La generación del quinto año de primaria y del tercer nivel de las escuelas nocturnas del curso electivo 2020. Postergará la aplicación de las pruebas nacionales FARO como requisito para obtener el certificado de conclusión del primero y segundo ciclo de la educación general básica para el curso electivo 2021. Para el curso electivo 2020, la población del duodécimo año de la educación técnica se encuentra exenta de la aplicación de la prueba escrita comprensiva estandarizada. La población estudiantil logrará la promoción anual en la especialidad técnica y por lo tanto la obtención del título de técnico en el nivel medio, al aprobar cada sugaria de la respectiva especialidad técnica. El resto de las pruebas nacionales que realiza la elección de gestión y evaluación de la calidad que estaban programadas para el primer semestre 2020 se mantienen según lo establecido, únicamente con una nueva programación de fechas que será comunicada oportunamente según lo estipulado por el Ministerio de Salud.